Hola y bienvenidos fans del B-Games, hola y bienvenidos, estamos aquí en Sea of Stars, episodio creo que 28, dispuestos a terminar el juego, a terminar la partida, a terminar nuestra historia. En el anterior episodio terminamos de completar las conchas, conseguimos todas ellas y finalmente acabamos la arena, la arena de combate, matamos a la reina de las armas, ya con las mejores armas y los mejores equipamientos, es la hora de introducirse en la guarida del Fleshmancer. Vamos allá. El suelo, da, quito ya de base. Es aquí, la guarida del Fleshmancer. No hay puerta, parece que quiere que entremos. Bien. Que se confíe. Esto es algo. Vale, no hay falta guardar. Oh, vale. Vale, vamos por ejemplo por aquí, primero. Oh no. Carne, cosas. Joder, va a haber que usar la naveja de fase, eh. Y encima nos lo vamos a matar. Sabes que paso. Esto es rápido. Ah, es verdad, el escudo de carne. No me acordaba. Es lore, es muy lore accurate. Que solo... Zayliss y... Y Valer puedan hacerle daño a estas cosas. Daño de verdad, pero un poco coñazo. Porque los otros personajes los tienes solo para sacar historia de esta. Vale, pero bueno. A ver, genera estrategia al final. Tienes que... Pensar bien que usar. Vale. Vale. Nada más, ha hecho algo ahí. Vamos a hacer un ataque en carrera. Básicamente para gastar. Oh mira, se ha aparecido la plataforma cuando Zayliss ha puesto ahí. Impresionante. No pensaba que... Jolín, que atentos al detalle. Bueno, al detalle no, a la mecánica. Por cómo estará configurado el juego. Vamos a hacer que lo mate él. Ah, se ha quedado nada. Hostia, he subido de nivel. No lo esperaba. Supongo que será ya... Esta ya sí que será la última subida de nivel. De todas. Mira, no puedo subirme el daño. Va a subirme la vida, va. Van a ser saludables un poquito. Vida, va. Todos vamos a subirnos la vida. Tener un poquito de vida más. Bueno, tú vas a hacer ataque mágico. Tú que aún puedes. Ataque mágico también. Porque este tío sigue haciendo poco daño mágico. En general. Ah, vida. Habrá que subir primero. Sí. Oh. Esto no se puede tirar, ¿no? Al vacío. Ah, sí. Sí que cruza. Hostia. Pero para qué quiero... Ah, vale, vale, vale. 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 Muy bien. O no. Eremios. Vamos. Le damos a los dos Vamos a usar un poquito de poderes Ya que podemos Vale, eso se queda ahí Voy a poner algo ahí en medio Vale, de momento aquí no hay nada ¿Listo? Ah, espera Ah, vale Por un momento ha sido como Me he quedado aquí atrapado Eso irá en el verde, ¿no? Supongo I guess Y aquí habría otro Facilito Me pregunto por qué no tradujeron Fleshmancer Quiero decir Porque Carnomántico Carnomante Tiene puede ser llamarle Carnomante Carnomante Hostia, qué guapo Carnomante Suena bien, ¿no? El Carnomante Carnomante Está guapo, ¿no? No, porque no lo tradujería ¿Por qué no lo adaptarían? Aquí esto es un botón No, no sé Carnomante Suena guapo Se entiende un poco El rollo Tampoco le hemos quitado a este, ¿no? Me se va a morir Voy a echar un Petricor aquí Oh no, puntos Habrá un motivo Pero, bueno, también es que el juego Tiene algún error tipográfico, ¿eh? Quiero decir La traducción Está bien hecha Pero Bueno, no está O sea, tiene algún error Entonces supongo Que el hecho De que no hayan cambiado Carnomante Tendrá su motivo Pero no sé Me extraña, la verdad Bueno, es una palabra Ah, cero Perfecto Son inmunes a veneno Bueno, inmunes no Son Inmunes a todo lo que no sea Eh, magia de esta No sé ¡Ay, qué asco! Joder, qué asco Está guapo Ya, pero Lo sé ¿Qué? 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 Pues es una pena Que el equipo de localización no tradujera Eso Ah, vale, que habría ahí los dos Eh, claro, pero Para ello Oh, mira la tira de datos Esto era para hacer la mejor armadura del juego o algo así Claro Vale, ya sé cómo Hay que traer este Meterlo aquí Y ahora aquel Sacarlo de aquí Ahí está Un descansito rápido Un guardadito Y para ello ¿Con qué asaltáis el castillo, eh? Se acabó, aparta Me lo tomaré como un sí Dios, de una motosierra Las olezas que crearé con vosotros Hasta acabaremos contigo Pues venid Cuidado Cuidado, no es un enemigo Madre mía No es un enemigo Del solsticio, eh La magia del solsticio No le hace daño excesivo Ah, pues sí A lo mejor es débil A la magia de luna Sí Sí, es débil La solsticio No sé cómo esquivar eso Muy raro ¿Qué hace? ¡Uah! This is a fucking problem No se ha pegado los tres Buena esa Un expected Ha envejecido, pero La barba creo que no la tenía antes Ay, qué mal Oh, qué fallo No quita mucho, pero Vamos a echar Una suspensión Eh, fuck Oh El mejor combo Se viene Mi favorito Toma ya Como te he puesto Cabrón Que no me hagas eso No quiero No me gusta Toma Gózate esto Ay, tendría que haber hecho la de No, tendría que haber hecho la de Forul No, el Forul no Resan, perdón Pues la de Resan Le quitaba los Los morados Vale Le tiraré un Si no lo mato con esto Eh Si, suspensión Que me lo va a acabar haciendo el hechizo este Sea lo que sea Lo que sea Pero Si te lo puedo negar Espera No Me ha hecho un escudo lunar Para curar un poquito también Esa Creo que no podemos ya hacerla Joder No paro ninguna Nos ha quitado la mitad de la vida cada uno Esto Va a hacer solo una Una instancia de daño ¿Verdad? Oh Hace dos Que guapo Que guapo ha estado A tu lugar Vuestros cuerpos son fuertes Pero los salones de espejismo Se os aguardan Vuestras mentes no lo soportarán All right Un aprendiz Del fleshmancer Uh Que guay Vale, un momento Pausa Ya está Perdón Quería ir a por agüita Que me se Seca la garganta Vale No puedo ir por ahí Hay que dar una vuelta Hay un feto ahí Siendo cultivado Que leches Esto se aguanta muchísimo Eh Oh Si no me queda Vale Es que no hemos descansado Desde Y esto les quita cero Sí Completamente cero Vale Esto le quita muchísimo De base Literal estoy atacando Para sacar manada Esto da un poco de asquito Pero bueno Toda esta manada En general Esta es el La temática que me mola O sea que A ver si puedo descansar Porque estamos bastante Tocaetes Eh No podemos tomarnos Algo de Algo de esto Una comida ahí Comida del ¿Por qué tendría una Fiambrera de hierro Con un Yakitoria de gambas Quien sabe Quien puede entender Las Maldades Y malignidades De un ser Que ha trascendido El cuerpo Muéstranos tu grandeza O aferul Corcho de sauce Va a ser peor Ajá Es peor Yo tengo las mejores Armas del juego Aunque Aunque Estía no tiene No tiene mejor arma Tenía Tenía una armadura Que era el El simulacro Hostia Ni me lo había puesto El simulacro Como terminé Y me salí Directamente Ni me lo había puesto Plank Vale Y ese bicho Que asco da Vamos a parar este Grapador Este bicho es normal Este bicho no es No es rojo No es del equipo Bueno del equipo No es de No es de No es de No es de Vila al solsticio No tiene el nombre En rojo Ay que mal El nombre normal No es de Vale, eso. Hemos matado a aquel que era lo que quería. Todavía subiré más niveles, ¿eh? Pensaba que ya no subiría más, pero sí, sí. Me dan bastantes PX. Nada más de apogeo. Van a ser peores que las de ser ahí. Necesito verlas. Por eso digo que voy mucho más fuerte de lo que... ¡Oh! Vale. Valer, por fin te encuentro. No tienes sueño, Valer. Es hora de dormir. Estamos todos descansando. ¿Por qué no descansas tan bien? ¿Pasa algo? Parecéis sorprendidos de verme. Ha sido un largo viaje. Nos merecemos un descanso. Deberíais dormir. Y si no quiero, ¿qué pasa? Me voy. ¡Adiós! La verdad tiene un aspecto terrible y frío. Hola. ¿Eres la nueva contratación? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Oh, mira, es... ¿Te importa ayudar con los frascos? Me metería un buen lío si no lo pongo todo en su sitio antes de que vuelva el jefe. Esto vale. Vale. ¡Estupendo! Coge los grandes. Van sobre las columnas de ahí. ¡Uy! 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 ¡Madre mía, qué turbio! Bien hecho. Tratador es de maravilla. Te esfuerzo demasiado. ¿Por qué no vas a relajarte con tus compañeros? La falsa modestia. ¿Esto es un sueño? ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Que me muero de hambre! ¡Nam, nam, nam! ¡Me estoy casi lleno! ¡Uh! ¡Qué tierno y qué rico! ¡Bruh! ¿Quién sirve los platos? ¡Ya estoy bastante ocupado! ¿Dubreo? ¡Dubreo! ¡Oh! ¿Dónde se ha vuelto a meter? Todos esos clientes están esperando. ¡Eh! ¡Tú! Necesitamos ayuda con las mesas. Ve a la cocina ahora mismo. ¿Yo? Disculpa, ¿eso ha sido una queja? ¡No! El plato está en la mesa detrás de mí. Papá, además, tú sirves este. ¡Ah! ¡Ya era hora! ¡Ali está! Dios, van a estar comiendo mierda, ¿verdad? ¡Uy! Espera que me llaman. A ver... Nah, puto spam. Desde que contesté a un número de estos, no pagan de llamarme de spam, tío. ¡Por fin! No está mal. Principiante de vida, ¿verdad? Más turnos. Están comiendo carne muerta. ¿Te gusta pescar? ¿Y ahora un lago? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no se mueve! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo viene a caer Messi! El torneo de pesca casi ha terminado. Más vale que pongan las pitas porque solo queda un pez. Mañana más y mejor. Pronto tendremos que rellenar el estanque. Yo no uso cebo, ¿para qué? Hoy he batido mi récord. Pescado. Pescado. Pescado huella del Frechmancer. Pescado huella del Frechmancer. ¿Has pescado algo? Interesante. Es una calavera muy bonita. Una calavera que dice... ¿He pescado un pez? ¿Lo sabías? ¿Cómo conseguisteis destruir mis cristales de corrupción? Guerreros del solsticio, menuda suerte la mía. Conservador de almas, debí imaginarme que esto era cosa tuya. Oh, ¿pero qué tenemos aquí? Una criatura del catalizador. Bajarás por lo que le hiciste a mi pueblo. Os hice mejores y más fuertes. Deberíais darme las gracias. Estoy a punto de hacerlo. Sí. Demuéstrame qué tal te manejas con esos regalos. No, quería descansar. Oh, estamos descansados. Perfecto. No puedo quitarle todo eso. Habrá que gastar la patada. Sigo sin poder quitarle todo eso. Ah, bueno, sí, sí lo puedo. Nada mal después de todo. Supongo que es justo que yo también tenga aliados. Vamos. Uy, a todo lo que quieras, tengo tu rastro. Pues vamos a cocinar también. Bueno, en un momento. Vamos. Vamos bien. Pues sí, me llamó un número de estos, que claramente es un número falso, que te llaman y te cuelgas solo para ver que tú contestas. Y desde entonces no para de recibir llamadas de spam. Pero como ayer recibí tres. Y a todas, literalmente, o sea, no, es que me niego. Si no conozco el número del que viene o no estoy esperando un pedido. Mierda. Ahora vamos a ver lo que era en realidad, ¿no? Vale, de terrabillo. Sigue siendo una vara peor de la que ya tengo. Oh, vaya. Qué mal. Don't want. Pero aquí estará la pesca, quiero ver el lago de pesca, ah no, por aquí es donde hemos venido. Hostia, esto estaba lleno de enemigos, vamos a la grada 3. Chop. No, vale, están comiendo. They are eating flesh. No podemos luchar contra ellos. Vale. Uh, recuerditos del... Esta escena me ha venido a la mente el juego este, el Yuppie Psycho otra vez. Buah, que va a salir otro juego de los creadores. Que va de un niño... Un niño confesor. Uf, me muero. Hay que abricar las molestias en el lugar de trabajo. Esbirros a mí. Pa, 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 para, pa, 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 pa. ¿Le damos a todos? No, a todos no. Vamos a hacer un poquito la... La savia. Vamos a juntarles. Y ahora... La esfera solar. ¿O no le da a todos? Ah, ahí sí. La esfera solar hace el máximo daño a todo el mundo. Les da igual a cual apuntes. Todos van a recibir lo mismo. Oh, me suelto un objeto. Estos esbirros son inútiles. ¿Dónde está la sala de la pesca? Hoy quiero ver la sala de la pesca. El lago de sangre y horrores. Ahí está. A ver, ¿sobre qué hemos estado nadando? Efectivamente, sangre y horrores. Bueno, es agua roja. Me alegro de veros aquí. ¿Qué tal si os presento a mis amigos grandes? Cuidado con esto, eh. VTP. ¿Es algún tipo de referencia a OSCP o cómo va esto? Uy, bueno. ¡Ou! ¡Ou! ¡Jolín! ¡Ou! 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 ¡Ah, no han muerto! Esa vez... Al menos uno me bajaba. Bueno, que paladones. Esto debería matarlos. No, lo tengo claro, eh. De hecho, no. Ni de coña. Le va a hacer ciento y pico, pero... No mucho más. Ah, pues sí. A uno al menos. Y ahorita muere por su propio peso. ¿Cómo te atreves? Mis creaciones deberían ser las mejores. Basta, cobarde. Acabemos con esto. Oh, sí que acabaremos. ¡No te equivoques! A ver, yo quiero nadar en el agua asquerosa. ¡Chop! Ajá. Filo del firmamento. No traguéis este agua, por favor, chicos. De toda esta ambientación a mí me flipa, tío. Rollo... Carne por todos lados. ¡Hop! 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 ¡Ah! Esto es horrible. Me encanta. La oberita de rigor antes del boss. Eso siempre. ¿Puedes hacer...? Venga. Los tatakis. Me gusta porque el tiempo de cocción de la carne es nimio. Vale. Acabamos fijo, ¿eh? Aunque sea un episodio más largo. Oh, vaya. ¡Qué malo! Festín legendario. No puedes llevar más alimentos. Bueno, puedo usar algo, ¿no? Claro, se me ha olvidado descansar, así que... Ah, vale. Esto es para todos, ¿no? 100% de vida y de PM al grupo. Es la... La última... El Omni Elixir, vaya. ¡Mirad! Bien, este es el último lote. Te tenemos acorralado. ¡Ahí estáis! Invocadores. Invocadores. Se han infiltrado en la sala de envíos. Necesito cuatro almas para invocar al protector del portal. Ha llegado el momento. Cumplir la promesa definitiva. ¡Hastais! ¡Hastais! Es un tío edgy. Esto tiene mala pinta. ¡Rompefases! El complejo del maestro está sitiado. ¡Haced vuestro trabajo! ¡Ojo! El chaval rompefases este men. Sí, tiene pinta de rápido, por lo que sea, también. ¡Está detrás, el tonto! ¿What? ¿Cómo? ¡Trampa! Solo es un verdadero. Solo uno será el verdadero, pero ¿cuál? ¡Au! Muy bien, qué rápido es. ¿A cuál le damos? O sea, vamos a ir con todos a este, por ejemplo. Vamos a ir con el medio solo porque le hemos dado ya más veces. O sea, que tendrá menos vida. ¿Le damos a todos? Sí. Cómete esta. ¿Cómo? ¡Farri! ¡Al ojo! ¡Está llaman faster! ¡Vamos a ganar light! Vale. Sí. ¡Que no te voy a dejar hacer nada! No ha quitado mucho, por suerte. Un escudito lunar, va. ¿Le podemos atacar en el fondo? ¿Podemos seleccionarle? Estaría guapo. Que es que no lo supieras, pero puedes seleccionarle todo el rato. Bueno, eso ya es imparable. Bueno, será esta o pede... No, no puedes. Dos desorientaciones. Nos lo quitamos de encima, en realidad. No te voy a dejar de hacer tu poder, chaval. No te voy a dejar hacer tu poder, chaval. Asúmelo. ¡Que te calles! Es un solo eje, tío. Vas a matar a este. No. Ahí está. Maventarás el día en que me diste los poderes del Gran Ávila. ¡Ay, se han muerto los otros! O sea, este era el verdadero. Cabrón. ¡Que te, te quieto! No te voy a dejar. ¡No te voy a dejar! ¡Que no me da la gana que hagas nada! ¡Te bulleamos! ¡Otra vez! ¡Qué turras! Y ahora sí que esta no se la podemos quitar. ¡Oh, sí! Añadirle dos turnos. Será y tendrá dos. ¡Sí! Venga, no hagas nada. No quiero ni ver tu ataque. No te voy a dejar verlo. Que no te voy a dejar ni verlo. ¡Para, para, para! ¡Hoy no! ¿Cómo que será y se ha quedado sin... Eh... Vale. Resanace dos instancias de veneno, ¿verdad? ¡Sí! Está dañado, está dañado. Venga. Se sale un codo. O sea, sale un codo. Vale, me ha fallado todo. Pero bueno. Para, pa, 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 pa Pero lo puedo matar A tu casa rompefases No he visto ni tu ataque Definitivo Tío, todo subía a nivel Joder Si que sube, si Volvemos a la misma A tope de vida Normalmente voy a subir a tope de defensa La defensa siempre está mejor Tu mana Estas ahí con las petricores Tu daño mágico Tu defensa ¡Imposible! Habéis derrotado al rompefases Su velocidad no tiene, parangón Supongo que ahora hay alguien más rápido No me dejáis alternativa Nuestro nuevo recluto Os eliminará fácilmente Ya no puedes esconderte Detrás de tus esbirros ¿Qué es esto? Tu justo castigo ¡No! Por fin nos libramos De este monstruo Gracias a todos No hay de qué ser ahí Estamos en esto juntos Hasta el final ¿Necesitas un momento? Estoy bien Es la primera vez Que me apetece sonreír Desde hace siglos Eso es genial Ya que estamos sacando A la basura ¿Qué os parece Si destruimos este portal? Valer Será un placer ¿Qué ha pasado? Es como si hubiera rebotado Cedric ¿Alguna lectura De esta cosa? Escáner de tejido Profundo activado Escaneado completado Informe Analizando Por favor Espera ¿Va a estar Está hecho carne De grosso de solsticio Algo así Los resultados Indican una fuerte presencia De material desconocido Consistente En una avanzada Combinación De biótica Y cibernética Al jugar Por las partículas En suspensión Vuestro intento Destruir Hizo que estallar Un 0,00005 De su masa ¿Esa cosa Tiene una bomba trampa? Afirmativo Lo que tenéis delante Es una bomba Suficientemente potente Como para aniquilar El planeta Acción recomendada No tocar Pero este trasto Envía monstruos Al universo Tiene que haber Una manera Negativo La estructura Está envuelta En un patrón nervioso Infinitamente intrincado Solo una serie Muy rápida De cortes precisos Podría desactivarlo Parece la especialidad De Zale Negativo El material Está diseñado Para reaccionar Sobre todo A la magia Del solsticio Los modelos De extrapolación Indica que Por su volatilidad El Fesmancer Todavía no puede Tejer monadores Con este material Acción recomendada Cruzar los dedos Ese desgraciado Dejádmelo a mí ¡Hombre! ¡Este vato! ¿Verlott? Los capitées Sacrosantos Casi me vuelven loco Pero al final Encontré Lo que estaba buscando Habéis logrado Muchas hazañas Valientes Pero este es un trabajo Para mis vento Cuchillas No puede ser más épico Por favor Hacedos a un lado ¿Cómo sabe él Dónde se hacen Los cortes precisos? Menudo juego De piernas Ha hecho mi parte Ahora vosotros Debéis poner fin A esto Sed amables Con los invocadores De las siguientes salas Sus mentes Siguen bajo el hechizo Del control mental Del conservador de almas Pero no os atacarán Estaría bien Que aprovecharais La ocasión Para descansar También he intertransportado A la entrada Por si queréis Ocuparos de algo Que tengáis pendiente Gracias por tu ayuda Verlott Soy yo Quien debería daros Las gracias Por salvar mi mundo Luana y Solen Vuestros compañeros Y vosotros Habéis efasado Por mucho El Fleshmancer Está justo encima De la sala De los invocadores Buena suerte Este es un Vendedor ¿No? Pues disputa Con los muestros Todos estos ¿Dónde nos meteremos? Somos pacíficos Va a ver alguno De estos Que va a ser Un vendedor Verás Gran Fleshmancer Por favor Escucha mi súplica El Fleshmancer Vigila incontables mundos Es un honor Estar tan cerca de él ¡Aguén! Carnomante Este vende mierdas Vamos a vender Las chorradas estas Que no hacen falta Hay algo aquí Que me interese Esto 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 me da igual Todo Vale Pues está Podéis usar La habitación De mi derecha Para descansar Además El teletransportado De mi izquierda Puede llevaros Alentada Si queréis Pack de preguntas Número 10 ¡Uuuu! Hay que hacer las preguntas No las he hecho Cocinar no podemos ¿No? Estamos a tope de comida ¿La receta final ¿Dónde estará? Pues la receta final Es la de la comida Esta megatocha Que te cura todo Hay que estar por ahí Vale Pues yo creo que Creo que ya esto es Final de Final de juego Así que vamos a Terminar esto Como lo empezamos Con sangre Espera ¿Qué dice este vato? ¿Os vais a reunir Con nuestro gran líder? Os envidio Todavía no Que le gusta Una escalera ominosa A esta gente ¿En serio? ¿Tanto quieres que admire Esta gigantesca columna Hecha de carne? Venga ¡Hombre! ¡Hombre! Ah vale Te voy a decir Si hay una escalera más Aquí hay algo Y tengo que volver O hacer una historia O interactuar con la columna O algo así Míralo Lo habéis logrado Enhorabuena Habéis sido Un fastidio Prepárate Que me prepare Que absurdo Yo no me rebajo A luchar Contra guerreros Del solsticio Pero habéis llegado Hasta aquí Así que seguiré Las reglas Ha llegado El momento De decidir El destino De vuestro plano Y de todos Sus mundos ¿Podréis derrotar a mi teniente más fuerte? ¿O reinará suprema sobre los ciborgs? ¡Eso nunca! Aquí ya no hay sitio para tu maldad Caray, sí que os habéis vuelto fanfarrones Pues tanjemos el asunto Te llamo a ti, mi campeona Destruye a estos entrometidos Y reclama tu legítimo lugar como señora de este mundo ¡Ven y sandare él! ¡Oye, As! Es ella Erlina ¿En qué te has convertido? ¿Quién os ha discutir, mi reinado? ¿No nos reconoces? Reconozco a los parásitos guerreros del solsticio Parásitos que hay que erradicar Ella ya no está Silencio Os inclinaréis ante mí ¡Preparaos! ¡Tomo Lunarán! ¡Qué metal! Vamos a forzar un bogo ¡Adi, quieta! ¡Toma! ¡Paladón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nanay! ¡Ay! ¡Fallé! ¡Eh! ¡Nope! ¡Ah, no! Está a sus cosas Bueno, a ver qué hace Choque tiene el guiñetigo Vale, no se estampa Uf, se me muere ¡Eh, mierda! ¡Tiquieta! Vamos a hacer el solerán ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, ha! ¡Tato, quieta! No No Pesadilla, eh Hombre, tenemos el combo a tres otra vez Sabes lo que se te viene, ¿no? Ah, Jaluner Tenemos definitivas Es que no me hace la pena, ¿no? Está mal a fuego Decido echársela ya Se ha muerto ¡No! Necesito más poder Segunda fase Necesito más Se va a comer la luna ¡Uh! Matido tres Me hace gracia que Que lo del O sea, me hace gracia Me gusta lo del Flexmancer Lo que diga Yo no lucho contra Porque literalmente el tío Puede parar el tiempo Y matarnos inmediatamente Como yo no lucho contra Creo de deshosticio Solo lucho contra O sea, os envío a mi campeón Yo no me rebajo A luchar contra vosotros Me gusta mucho Me ha hecho mucha gracia Vale, eso lo podemos parar Vale, eso lo podemos parar En general Les puedes parar Todos O sus ataques ¿Cómo matarla sin cambiar De equipo? No, porque quiero hacer La ulti La ulti De Forul La quiero hacer Una última vez O sea, la ulti De Forul No, la ulti De El combo De tres De ellos dos O sea, y sobre Que te estás apoyando Para pillarle la espalda A esa cosa Parable Que no Me hagas cosas No le voy a dejar Y si Y ti sin duda El mejor ataque Eh, vamos a ver La tripulación Una última vez Eso es imparable Así que Vamos a ver La tripulación Una última vez Bueno, no es imparable Podría haber hecho La patada Y todo esto Pero bueno Qué leches Venga va Un último regalito El vespertino A ver Cómo han llegado Estos cañones Hasta este planeta Esto que vitreo Eh Me encerró Se está rompiendo ya Habrá una fase más No lo sé Es un boss Bastante malillo Quiero decir Frente a todo Lo que nos hemos llegado A enfrentar Pero no O sea, me refiero Que sí Que maté a los bosses A todos los bosses secundarios Antes de llegar a este Pero Yo que sé Un poco Un poco amarillo Que digamos Acabamos con un golpe En el solsticio Es que creo que no voy a acabar Me gustaría acabar con un golpe En el solsticio Pero creo que aún le queda Sí, aún le queda un poco de vida Vamos a acabar con Lunerang El buen conocido Lunerang El mejor ataque Desde el principio Nos ha ayudado Nos ha servido Nos ha guillado Nos ha ayudado Ha sido la fuerza Que más nos ha servido En todo este juego Menudo ataque Más guapo es el sol Vamos Mi poder Maestro Me prometiste Te prometí una oportunidad Nada más Oye Han ganado Es hora de marcharte Aforul Oh, venga ya Quiero estar presente Quiero estar presente Cuando vean la última sorpresa ¿De qué habláis? Pregúntaselo A tus nuevos dioses guardianes ¿Podéis sentirlo? Viene de muy lejos Un devoramundos Sois los únicos Sois los únicos Sois los únicos que podéis destruirlo Buena suerte Luana y Solen ¿Cómo con devoramundos? ¿De verdad se ha ido? Somos libres ¡Hay esperanza! ¡Cuánto tiempo! ¿Vale, Zayn? Tenemos que irnos ya a ser ahí Hay que detener al devoramundos ¿Volveréis? Ahora podemos sentirlo todo Tenemos mucho que hacer Cuantísimos mundos No tenía ni idea ¿Entonces esto es una despedida? Supongo que sí, hostia Gracias ¡Esperad! Antes de iros podría Sí Ha sido maravilloso conoceros Me aseguraré de que las generaciones futuras Conozcan vuestra historia Y os recuerden Ha sido maravilloso Conocerte a ti, Dix Por favor, cuidaos Ya no se trata de nosotros Cuidaos vosotros Y a vuestro pueblo ¿Vale? Haremos todo lo que podamos En vuestra memoria Tenemos que irnos ya a Valer Comienza nuestra vigilancia Espero que no sea muy aburrido Sería la primera vez No os olvidéis de visitarnos Cuando paséis volando Claro Luchar a vuestro lado Ha sido el honor de mi vida Adiós Adiós Dios, dime que es un shooter Como el final Los créditos del Nier Oh Bar de estrellas Sí que va a serlo, ¿verdad? Dios Eso es un devoramundos Qué guapo es Los créditos van a ser Enfrentarse a esta cosa Joder, cuántas fases tiene Los créditos van a ser Enfrentarse a esta cosa, ¿verdad? Va a ser guapísimo esto Si es así Verás Va a ser guapísimo ¿Qué dices? Sí que es Ah, sí que es Sí que es ¿Cómo se hace? ¿Cómo le pego? Oh, que sí que disparamos ¡Vamos! 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 Lo dije de broma Pero lo dije ¡Vamos! ¡Qué guapo! Es el mejor final Dios ¿Cómo puede ser tan guapo esto? Tenemos un super rayo Super rayo Super rayo Super rayo Me está desventando Por ejemplo Sumergirse me baja Y me permite Esquivar un poco Pero como se puede ser tan guapo Es que mira que lo dije Super rayo Lo guardamos Ven aquí, dicho Ven aquí ¡Vaya! ¡Vaya! Vale, me parezco No puedes fallar Sería muy poco ¡Hop! Climático ¡Hop! ¡Mueve, bicho! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, moramundo! ¡Muere! ¡Sí que era! ¡Sí! ¡Sí que era! ¡Sí que fue! ¡Sí que fue! ¡Ole! ¡Qué juegazo! Me ha encantado Me ha encantado Sea of Stars De 10 Buen RPG Las mecánicas son sencillas Pero molan Están muy bien llevadas El detalle El amor que tiene Al detalle Es de 10 Es una locura Lo que hay de De mapeado De sistema El combate Es muy sencillo Pero todo funciona tan bien Poder cancelar ataques Calcular A ver como tal Te dan muchas ayudas Es muy divertido Hay historias muy chulas Muy original Vamos Este es un juegarral Juegarral Una locura Este arcoiris ¿Verdad? Este arcoiris Quizá al final bueno Vale Vamos viendo Las diferentes escenas No sé Es que es guap Es que está guapísimo Es que es un juego de 10 Juegarral Es el mejor personaje Que ha parido Este juego Que ha parido La leyenda La historia De los videojuegos Desde que nació Juegarral Es la leche Juegarral Es súper divertido Súper heroico Es un héroe Con todas las letras Es todo tan No sé Me ha encantado O sea Me ha gustado muchísimo Este juego Me ha gustado tanto No ha habido ningún momento Donde se me ha hecho pesado Las mazmorras son Fáciles O sea No son muy largas Están muy bien diseñadas El backtracking No es complicado Al final Ayuda mucho El juego A recolectar Todas las caracolas Y los coleccionables Y todo Es todo perfecto Es que no le ponía Nada negativo Queremos dar las gracias De corazón A nuestros socios Y Microsoft Ah bueno Es que me ha encantado todo Y ha terminado Con este final Que a mí me gusta Siempre que los juegos Terminen así A mí Llámame loco Pero me encanta Que los juegos Terminen así Es como Toma el poder Reventar a un megadios Ahí siendo Luana y Sol En los dioses Del Sol y la Luna Me gusta mucho La temática también Es que el rollo Sol y Luna El pixel art Es loquísimo Es precioso Es tan bueno Ojalá O sea Ojalá haber podido Participar en este Kickstarter Y que mi nombre estuviera En las tumbas O sea Se me hubiera vuelto loco Yo creo que este Sagan un DLC No sé si es un segundo juego Quizá vemos un segundo juego De este mundo Porque tiene mucho potencial No descarto Un DLC seguro Quizá vemos un segundo juego Podría ser Yo me lo quiero comprar En físico Me lo quiero comprar en ¿Qué coño está Tando resucitar esta? No me lo quiero Es justicio Yo me lo quiero Comprar en físico Para Switch O si sacan Una DC guapa Esto lo quiero tener Por aquí a mano Porque Mira mía Mira estos son Estos son los Kickstarter Aquí estaría Levi Jota Mira ponemos Alt más punto Ultra velocidad Espera Espacio más punto Aquí hay demasiados Que bien Lo siento Ahí es para que Vivo muchísima gente Que casas Por eso está tan pulido Porque tuvieron mucha pasta Tío Oh es verdad Este tío al final Fue al ancestro de la niebla A descubrir su propósito Este personaje Un poco que me sobra Este es un poco pichipicha Pero bueno Está bien al final A ver Es lo que hay Vale Ahí Madre mía Es que D F G H I J K L M E P N Q R S T V Y ya Final Mira Mira Será Esta Ahí como No como No como Capitana No se lo dirán jamás Parece que a estos Madre mía Patrocinadores Todavía estamos por aquí Madre mía Amor hermoso Por favor Cuánta gente Ha participado En este juego Es que fue un Kickstarter Muy gordo Un montón de gente Dio mucho dinero Ahí podríamos buscar Leviator Bueno Ángel Sabia Romero En mi que está No tengo ese nombre No Tengo Leviator Yo tengo Leviator Bueno Es irrelevante Más Continuación Please Es que tela Si no pasas Esta ultra velocidad Te mueres Este es de los pocos juegos Donde si no lo pasas A velocidad Rápida Te mueres Imagínate para encontrarte Por ahí Es que Garle Es tan buen personaje No se Este juego Me parece Lo buenísimo Gracias por curar Corazón 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 Eh Venga Dame mi final Secreto De conchas Estelar Eh A ver Y así Y así nos reunimos Cada año Cuando pasan volando Por nuestro mundo En su vigilancia eterna Y juntos recordamos Su historia Alta Sabia Alta Sabia Ah vale Es Tix Si Es verdad Que siempre pasan volando En el cumpleaños Del cocinero guerrero Nadie lo sabe Con seguridad Pero suena muy poético ¿No te parece? Ahora todos fuera Tengo que comprobar Las reformas De la cripta Gracias por la historia Alta Sabia ¿Qué tal va el trabajo? Bastante bien He estado pensando En las notas de Yomara Sobre la inundación Ya sabes No te preocupes Haré la ventana Grande Del doble de gruesa Bueno ¿Te gusta la habitación Central? Si Es perfecta El fin Con interrogantes Uh Va a haber Segunda parte Segurísimo Es como Blasphemous Después de este éxito Sacarán algo más Y este Este no es un estudio Que decir Saca el message Que tal Es un putísimo juego ¿Qué es eso? Un dispositivo misterioso Ha aparecido En los páramos Ahora puedes guardar Y volver Justo antes del combate Con último jefe Para completar El contenido secundario Tal vez también Merezca la pena Investigar el dispositivo misterioso All right Pues ya está Se han secao Oye pero y el final De las conchas Tendré que mirar Cuáles son los dos finales ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí Y no sé si merecerá la pena Grabar un episodio extra más Después haciendo algo más Pero bueno ya veremos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!